A la señora de Compromís, parece ser que las verdades duelen, las verdades duelen. El problema de la educación en el municipio de Elche es gravísimo. Evidentemente, años atrás, el Partido Popular se dedicó, por supuesto, a malversar o a distraer algún tipo de dinero para la educación. Pero lo que tampoco se puede hacer ahora es seguir hablando de eso y no hacer nada. Hay que intentar quitar todos los barracones de nuestro municipio. Gracias por ver el video.